Carrió versus Cobos y la pregunta del día. El vicepresidente Julio Cobos no gana para disgustos. Lejos quedó aquel perdón de la UCR. A mí me encantaría hacer un reportaje a Cobos hoy. A ver, Cobos es un caso perdido. Sí, está perdido. Cobos está perdido. Está perdido totalmente, está expulsado ese señor y no hay vuelta con ese tema. ¿Por qué le perdonan aquello por lo cual lo habían echado por vida a Cobos en radicalismo? El Tribunal de Disciplina y de Ética de nuestro partido ha resuelto dos cosas. Primero, levantarle la sanción que se había impuesto a Julio Cobos. Está expulsado ese señor y no hay vuelta con ese tema. Hoy Elisa Carrió volvió a cargar contra el vice. Clarín, miércoles 17 de febrero. Entrevista Elisa Carrió. Si la UCR va con Cobos, ya sabe que la coalición cívica irá por otro lado. La alianza Carrió-Cobos parece desdibujarse. La relación de Carrió con Cobos es de mutuo disgusto. No, al contrario. Mire, nosotros hemos hecho el acuerdo en Mendoza, el área lo ha hecho con Cobos, y nosotros estamos acordando en provincia de Buenos Aires con Cobos. ¿La sorprendió la actitud del vicepresidente Cobos, luego del gesto que él había tenido con las retenciones, de la polémica que se armó en torno al viaje suspendido de la presidenta china? No, eso es Cobos. Eso es Cobos. Si estuvo con Cristina Kirchner, puede estar hoy con unos, otro día con otros, y otro día con otros, según su interés personal. Pero es el vicepresidente de Cristina. El problema es que además quiere ser líder de la oposición. Como vicepresidente de Cristina seguramente votó bien. Ahora, como líder de la oposición, que dice que es, entregó a la oposición y entregó al pueblo que se ve representado en la oposición. La relación de Carrió con Cobos es de mutuo disgusto. No, al contrario. Si estuvo con Cristina Kirchner, puede estar hoy con unos, otro día con otros, y otro día con otros, según su interés personal. Y a propósito de Cobos y Cristina, el archivo de 678 volverá a ser implacable. Concertación no es amontonar, es buscar ideas comunes para proyectar un país en serio. Ha llegado el momento de que Argentina sea conducida por una mujer capaz con compromiso social. Ha llegado el momento de Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la que nos va a garantizar y yo haré el aporte que esté a mi alcance. En aquel momento, les decían los radicales cash, no los radicales cash. Agarraban por los subsidios. No era una cuestión de principios, era una cuestión quizás hasta comprensible por parte de un gobernante, contante y sonante, ¿o no? Mire, estaban en una situación difícil, límite. Y a veces, en las situaciones límite, uno no hace las mejores cosas. Tal vez no puede pensar con la objetividad, con el espíritu crítico que puede utilizar en situaciones normales. La prometida pregunta del día. Según lo dicho por el entrañable Ricardo, ¿qué habría hecho un hipotético gobierno de la UCR ante, por ejemplo, la gravísima crisis internacional del 2009? Y a veces, en las situaciones límite, uno no hace las mejores cosas. A ver, Sandra. Yo antes de nada quería preguntar, ¿soy yo la única que lo ve a Cobos muy parecido a Kiko? El del Chavo del Ocho. Yo no veo igual. No, estaban hablando de Cobos, de Mendoza, y quería también meter el bocadillo. Desde hace unos días, parece que Canal 7, ya hubo un problema, ¿te acordás con la repetidora de Canal 7? Con el grupo Vila Manzano. Bueno, en estos días nos informaron que tampoco se está viendo este programa y Radio Nacional tampoco llega. Ah, Mendoza. Así que, claro. Y en relación a... Debe ser la montaña. Debe ser la montaña, ¿no? Sí, casi seguro. Y en relación a esta pelea, bueno, comentábamos un poco ayer, ¿no? La verdad que uno no tiene ningún indicio de quién es más blando. Sí puede tener un indicio de quién es más crispado entre Carrió y Cobos. Eso es lo único. Pero en materia ideológica y en materia de propuestas y en materia de qué está eligiendo, si elige alguno de los dos... Es cierto. Penumbra total. Sí, porque además, digamos, el escenario de la oposición después de las elecciones de junio, era un escenario beneficioso como para lograr, digamos, cierto consenso en la construcción de una candidatura, teniendo en cuenta que faltan dos años para las elecciones, bueno, las cosas que todos conocimos. Y lo raro es que no pasa nada de eso, o sea... No, me parece que, digamos, no pueden construir porque lo que hacen permanentemente es ocuparse de agraviar. Y no le pueden plantear a la gente un modelo alternativo y es eso lo que deberían ocupar los medios. Me parece que... Ahí está la falla. Con esto me parece que no hay que hacer demasiado para que la gente vuelva a elegir. ¿Diputado? Hay un contacto de TN que parece que no hay más comités, te digo, ¿eh? ¿No? Claro. Ahí en el Congreso nos pasó algo, ¿no? En diciembre, cuando pensaban que estaban todos juntos, abroquelados, unidos, que nos iban a llevar por delante, que iban a hacer con nosotros lo que quisieran. Y hoy nos están demostrando de que no van a hacer con nosotros lo que les hubiera gustado hacer en diciembre, ¿no? Por esta que decía al principio, es una serie de ofensas, 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 pero a la hora de proponer, no hay nada que proponer. Ya hubo otros ejemplos donde se obtuvieron muchísimos votos, cerca de 5 millones, y se dilapidaron.